Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Aquí en Todo es Cósmico, por supuesto, siempre hablando de los planetas, de los tránsitos, del movimiento que nunca deja de ocurrir. ¿Por qué son tan importantes y cómo influencian en nosotros si cada uno tiene una carta natal? ¿Por qué influencian en tu carta natal? ¿Cómo? Tú tienes una carta natal, tienes sus planetas natales, los que se quedan inmóviles ahí, perennes, para siempre, como una fotografía de ti misma, con la rueda zodiacal, tu ascendente, que es la primera energía que conecta contigo, y de ahí las otras casas. Son 12 casas, la primera es el ascendente, las casas son los escenarios de tu vida, y tus planetas natales, que están en cada casa, son los actores de tu vida. Y luego, por fuera, puedes visualizar, si sacas una carta natal con tránsitos, los planetas en tránsito. Pero estos planetas en tránsito van comunicándose con tus planetas natales y van transitando tus casas natales, que son los escenarios de tu vida, y van conversando con los actores de tu vida, que son los planetas, y así van ocurriendo situaciones en tu vida que te van enseñando cosas, que te van haciendo aprender situaciones, y te van ayudando a evolucionar, y también te van ayudando a disfrutar de la vida, aprender todo el tiempo. Entonces, por eso nos ayudan los tránsitos. Y los tránsitos no paran. Desde el día que naces, al minuto siguiente se sigue moviendo el planeta. Así funciona. Entonces, vamos a seguir hablando esta semana. La semana pasada hablamos mucho de la luna llena, perdón, de la luna nueva en Tauro, que era una bendición, una gran oportunidad, porque las lunas nuevas, ustedes saben que son los inicios, nuevos inicios, según la luna en que signo esté. Y en Tauro representa mucho la abundancia, representa mucho la prosperidad, la belleza, en fin, todo lo relacionado a Tauro. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando. Obviamente, el sol sigue en Tauro, pero es una semana muy dinámica y muy creativa. ¿Por qué? Porque el sol sigue en Tauro, pero se conecta y avanza, obviamente, recordemos que el sol avanza un grado por día hasta que sale del signo y luego va a entrar a Géminis, ¿no? Y así sucesivamente. El sol ya está alcanzando a Urano y alcanza a Urano esta semana. Urano, ¿por qué alcanza a Urano? Porque Urano está en Tauro, ya hace varios años, y está en los últimos grados de Tauro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O el sol alcanza a Urano, hacen una conjunción y eso representa una creatividad, una cosa como brillante. Es como que el sol en Tauro se llena de ideas, de chispas, de… Bueno, eso lo han estado sintiendo los Tauros desde hace ya un buen tiempo y ganas de cambiar y de crear y de cambiar muchas cosas en su vida, cosa que a un Tauro le cuesta el cambio. Con este Urano, que ya lo ha tenido bastante tiempo en su vida, ha querido cambiar mucho en su vida, ni ellos mismos lo entendían por qué, pero tenían la necesidad. Pero ahora el sol, esta semana, toca a Urano y siente esta revolución, estas ganas de cambiar y de eliminar trabas, de eliminar situaciones restrictivas. Va a poder eliminar todo lo que lo limita. Va a terminar con sus limitaciones. Es un momento de terminar, porque nos influencia a todos la energía. Entonces, es un momento de terminar con limitaciones, cortar con esa dejadez, cortar con eso que está lento, con esas trabas, con eso que no te deja avanzar. Esa energía de sol, conjunción Urano, nos permite eso. Nos permite ser más creativos, tener estos chispazos creativos de esa energía uraniana poderosa para poder crear, para poder disolver trabas, para poder eliminar todas esas limitaciones que te sofocan y que te tienen ahí, 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 y no sabes qué hacer y te quedas ahí, ahí, ahí. Pues esta conjunción, esta energía, tómala, rescátala, porque te va a ayudar, te va a ayudar a salir de ahí. Esa es la idea, salir de ahí. Por otro lado, tenemos a Venus. A mí me encanta hablar de Venus y yo creo que a todos les gusta que hablemos de Venus porque Venus es el planeta del amor, del romance, de los vínculos. Recordemos, hay dos planetas que representan el amor, Venus y la Luna. Venus es el romance, es la primera etapa, el romance, el vínculo, la atracción. La Luna ya es lo estable, es cómo formas la familia, cómo ya es tu pareja, cómo tienes ya tu familia constituida. Esas son las diferencias de la Luna y de Venus, recordemos. La Luna es un tema más complejo y Venus, todo no es que es complejo, es otro tema a Venus. Venus tiene más que ver con cómo me enamoro, cómo atraigo, qué me atrae, ¿no? Venus en Tauro, sigue en Tauro, que está en un signo placentero para Venus porque es su signo. Rige a Tauro y a Libra, ya les he comentado. Entonces, Venus se siente muy cómoda ahí, muy cómoda. Venus está muy cómoda en ese signo. Y esta semana se comunica muy bien con Saturno, que eso es bastante agradable. Hace un sextil con Saturno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nos va a ayudar a ser más, uno, más pacientes con, porque eso es lo que nos da Saturno, más tolerantes con la pareja o con el vínculo o con los vínculos que tengamos con el otro, comprender más al otro, ser de alguna manera más amoroso con el otro. Pero lo más importante, esto es lo que más me gusta. Venus en Tauro siempre va a buscar relaciones estables, por si acaso. Acá Saturno no es que la va a ayudar a buscar relaciones estables, no. Lo que la va a ayudar a Venus es a valorar sus relaciones, a valorar a los otros, a valorar el vínculo. A veces tenemos relaciones estables, pero no las valoramos, ya está, nos sentimos seguros. Estamos ahí y no valoramos a la otra persona. Sabemos que es incondicional o sentimos que es incondicional y simplemente ahí está. Y eso, el tiempo, la vida o los planetas nos cobran factura más adelante. Pero este sextil es muy bonito porque te ayuda a ver, a ver lo que tienes, a valorar lo que tienes. Recordemos Venus en Tauro lo que tienes, pero esta vez lo que tienes en el amor, lo que tienes al costado, las relaciones, los vínculos, las personas que te quieren, que te tratan bien, quién te trata bien, quién vale la pena. De repente estás en una circunstancia donde no estás en una relación y tienes una disyuntiva y sales con gente y tienes que escoger, y tienes que escoger quién te trata bien. Este sextil va a ayudar a la gente a realmente valorar qué es lo que se valora en una relación al final. Obviamente está el físico, la atracción, Venus en Tauro es un signo sensual, que le gusta la sensualidad, la atracción de otra manera, no como en Aries o como en un signo de fuego, como puede ser en Leo o que le gusta que sea una persona. O sea, cuando tú tienes Venus en un signo, quiere decir no solo cómo eres, sino cómo te va a gustar la otra persona. Si tú tienes Venus en Tauro, quiere decir que te va a gustar una persona que sea bonita, que sea sensual, que tenga estas características de Tauro. No es que tú solamente seas así. Entonces, esta Venus en Tauro, que obviamente te van a gustar estas características, pero este sextil también te va a ayudar a valorar, a valorar a la otra persona como persona, como pareja, como relación o como si voy a tener una relación, valorar, ver eso. Y a veces no vemos del otro y que yo creo que es importante ver, porque no solo es el físico, sino no perdura en el tiempo. Entonces, es un sextil muy hermoso, muy bonito para mejorar relaciones, para comenzar relaciones, porque lo estás haciendo con una atmósfera, con una energía armónica para que haya más que solo una cosa bonita, o solo física, sino algo más de valorar, no solo autovaloración, de valorar al otro. Entonces, valorar, te enseña a valorar los compromisos, a comprometerte de verdad. O sea, a lo que es un compromiso de verdad. Yo estoy acá y acá estoy y me quiero quedar. Tauro generalmente, por ejemplo, un Tauro generalmente se queda, pero tú puedes tener Venus en Tauro y ser de otro signo. O sea, esta Venus en Tauro nos influencia a todos y nos ayuda a valorar nuestros compromisos, a valorar a la otra persona, a valorar. Es un momento ideal para eso. Eso es uno, esta semana. Por otro lado, Mercurio, ya he estado en Aries, dinámico, directo. Recordemos que todos los planetas tienen su lado positivo y lado sombra, ¿no? Impulsivo, Mercurio, te dice las cosas directas y a veces te las lanza y ni siquiera piensa que te dijo y puede ser un poco hiriente. Ahora entra Tauro el miércoles, Mercurio en Tauro. Calma mental, ¿no? Va a pensar mucho más, va a ser mucho más objetivo en todo lo que diga, en todo lo que quiera. O sea, va a ser mucho más estructurado, un Mercurio en Tauro, ¿no? Más tranquilo, más objetivo, va a querer hacer las cosas a su ritmo, bien, no desesperado, como puede ser un Mercurio en Aries. Eso está bien para trabajar en orden, obviamente. Ahora, ¿qué pasa el viernes? El viernes hace una cuadratura con Plutón. Vuelvo a repetir que es una cuadratura, es una tensión, es un aspecto de tensión, es como que discute con Plutón. Mercurio en Tauro, Plutón en Acuario. Ya ha pasado esto, recordemos, las semanas pasadas con Venus, ya ha pasado esto con Marte, ahora con Mercurio. ¿Qué quiere decir? Se comunica Mercurio al planeta de la comunicación. Y Plutón, que tiene que ver con la transformación, con los cambios, con el ir a lo más profundo. ¿Qué va a pasar entre ellos? Diferencia de opiniones. Tauro piensa de una manera más cuadriculada. Mercurio en Tauro, sobre todo. Mercurio en Tauro, esterpo. Y Plutón quiere los cambios. Es una lucha de poder. Va a haber una lucha de poder y de diferencia de opiniones. Entonces, una vez más, se los recomiendo. Va a haber una energía en el cielo donde van a haber personas que se van a entercar y otras que van a querer cambiar las cosas. Acá no hay que entercarse ni querer cambiar las cosas. Acá hay que respirar profundo y tratar de entender al otro. El otro no eres tú. No va a pensar igual que tú. Escuchar. Ser empático y dar tu punto de vista sin desmerecer el del otro. Comprendiendo al otro. Diciendo, yo te entiendo. Yo entiendo que tú pienses así. Yo pienso asá. ¿Qué opinas? ¿Cómo podríamos llegar a un punto medio? O yo respeto tu pensamiento. Si no estás negociando algo, yo respeto tu pensamiento. Si estás conversando, no discuta. Si estás negociando algo, buscar un punto medio. Pero con esa cuadratura no es un buen momento para exigir una verdad, para querer que tu punto de vista valga porque hay tensión en el cielo. Hay tensión con Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, con las decisiones. Hay tensión con Plutón. Dura poquito, pero hay. Entonces, hay que bajar las revoluciones. Hay que entender que Mercurio está en un signo fijo y se pone terco. Y Plutón quiere que cambie, quiere que profundice, quiere que se dé cuenta que hay mucho más. Y Mercurio no lo quiere ver. Entonces, no es momento de entercarse. Nada es verdad y todo es verdad. Tu verdad es la tuya y la verdad del otro es la verdad del otro. Así funciona. Lo único que puede armonizarnos es la empatía. Lo único que puede armonizar nuestros vínculos es comprender que no eres el dueño de la verdad, que eres el dueño de tu verdad, pero que hay muchas verdades más. Entonces, eso te va a hacer que tengas mejores relaciones con los demás y que comprendas que todos miramos desde un ángulo distinto. Así funciona la vida. Y este tránsito te pone a prueba eso. Este tránsito te pone a prueba el que no todos vamos a pensar igual y que tienes que bajar tus revoluciones. Por otro lado, el sábado el sol va a estar en conjunción con Júpiter, trayendo alegría, trayendo generosidad, posibilidades de expansión, de viajes, temas que tengan que ver con el extranjero para algunos que van a ser muy favorecidos, seguramente signos de tierra o de agua o ascendentes. Recordemos que cuando hay un aspecto favorable para un signo de tierra o de agua, también están involucradas las lunas y los ascendentes, ¿no? Y por otro lado, Venus en Tauro hace conjunción a Urano, conjunción a Urano. ¿Qué quiere decir eso? Venus está dispuesta a revolucionar, a cambiar, a disfrutar de la vida, a aceptar las sorpresas como son, a tomar las cosas de una manera más excéntrica, se podría decir, en Tauro, ojo. ¿Por qué se los digo así? Porque Venus está en Tauro. Busca la estabilidad, los placeres, no va a salir de su zona de confort, pero Urano agarra y le dice, pero arriesgate, pero vamos, pero prueba, pero... Y Venus se va a dejar llevar, Venus está al lado de Urano y va a hacer las locuras de Urano. O sea, que Venus va a despertar con Urano a disfrutar mucho de la vida con esa conjunción. Entonces, vamos a recapitular esta semana para acordarnos. Tenemos el sol en Tauro, que es maravilloso, que brinda pues esta estabilidad, trabajo, creatividad, que va a ser primero, eso nos habíamos olvidado de hablar de eso, un sextil con Neptuno. Eso es maravilloso porque eso es una conexión con la inspiración y con la creatividad. Es un momento de inspiración y de creatividad. Eso le sirve mucho a los artistas, a las personas creativas que pintan, que crean, que escriben, en fin. Eso es un tránsito muy, muy favorable para inspirarte, para sentir, para conectarte, para hacer una conexión con lo espiritual. Sol, conjunción Urano, creatividad absoluta, ideas que vienen y van y solución de trabas y delimitaciones también. Por otro lado, tenemos a Venus, en Tauro, sextil Saturno. Eso es maravilloso porque es paz en las relaciones, valorar las relaciones, los vínculos, los compromisos. Tenemos también el miércoles 15, entra Mercurio a Tauro. Va a haber más calma en las ideas, se replantea todo con objetividad. Pero el viernes, Mercurio le hace cuadratura, una tensión entre Mercurio y Plutón. Ahí van a haber conflictos de poder, diferencia de opiniones, hay que buscar un punto medio, hay que ser empático, hay que comprender que eres el dueño de tu verdad, no de todas las verdades. Y por otro lado, sábado, Sol-Júpiter, generosidad, expansión, buen momento para compartir, buen momento para recibir sorpresas también, buen augurio. Y Venus, conjunción Urano, sorpresas en el amor, personas que pueden llegar, decisiones que puedes tomar que no te atrevías. Urano es lo inesperado, Venus es el amor y los vínculos. Ese Urano puede mover mucho tu aspecto sentimental y hacerte hacer cosas que no te atrevías antes. Así que, como todas las semanas, todo se sigue moviendo. Veamos, como yo siempre les recomiendo, en qué casas, en qué escenarios de su vida, dónde están estos planetas, en qué casas y cómo tocan a sus planetas natales para ver más personalizado qué está pasando contigo. Deja tus comentarios. Y por supuesto, si se quieren conectar conmigo, está mi página web, chateaconjossi.com y el número también para citas personales, para una interpretación de su carta natal y una lectura. Yo los espero, como siempre, la próxima semana para seguir hablando del lenguaje del cielo. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí, al canal de YouTube.